Mañana va a ser un día importante en el que tenemos que saber qué ha pasado en las finanzas del Partido Popular los últimos 20 años. Hasta ahora lo que sabemos es que ha habido un partido que ha concurrido a las elecciones dopado, como han acudido a muchas contratas, muchas empresas dopadas. Y ahí hay una conexión que nosotros queremos que se determine en los próximos meses judicialmente, pero mañana se sustancie desde la perspectiva política. No se puede mantener un presidente del Gobierno en una situación de sospecha más que sobrada de haber pilotado una nave con ese alto grado de corrupción, porque eso además acaba impregnando toda la sociedad, desmoralizando toda la sociedad y acaba finalmente destrozando nuestras posibilidades de futuro. Gracias.